El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. El burrón estaba en la calle ancha, con los amantes puestos, cruce la pareja, y el césar de vela al final. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!